Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida y a mí me falta la vuelta ¿Pero para qué tenerla en cuenta? Que mi corazón no piense que le voy a buscar a otro Solo quiero que la pena no camine con nosotros Pero no me voy a buscar a otro ¿Qué me importa? Cuando canto yo me olvido Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo Esta compra es corta y ¿qué me importa? Que mi corazón no piense que le va a hacer lo que ha querido Si quieres ver las más grandes, yo solo sé las cositas Pero no hay que hacer lo que él me diga Siempre queda alguna senda por donde no van las penas Y unas coplas dentro de uno que las van haciendo ajenas Pero siempre queda alguna senda con una corta y ¿qué me importa? Cuando canto yo me olvido Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo Esta compra es corta y ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Y si mienta que te he отсtera con guess